Queridos amigos míos de Linares, queridos amigos del Colegio Santa Ana de las ciudades Linares, de nuestra ciudad. Os habla Rafael, como veis, que quiero daros las gracias por haber estado estudiando mi persona todos estos días, a que habéis ido al museo, todas estas cosas que habéis estado haciendo alrededor de mi persona. Os mando muchos besos, espero veros pronto allá en nuestra ciudad, en nuestra tierra. Besos y abrazos para todos.